Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Pasé por aquí un momento para conversar o hacer algunas reflexiones muy cortas y muy precisas. La verdad que ocupa mucho centimetraje en las redes y se puede utilizar ese mismo término para conversar sobre el caso o conversando sobre el caso de la masacre en Texas. Por supuesto, le echan la culpa o le arrojan toda la responsabilidad al gobierno de Estados Unidos por ser permisivo en la venta de las armas. Miren, aquí tenemos que irnos al origen de la cultura que tienen los Estados Unidos para vender libremente las armas. Esto no es algo nuevo, esto es algo que tiene que ver inclusive con la independencia de los Estados Unidos. Recuerden que la facultad o el permiso que pueden tener los particulares para tener, mejor dicho, es un derecho que tienen los civiles, los particulares, allá en Estados Unidos, de estar armados. Y es un derecho contemplado en la segunda enmienda, así se conoce, de los Estados Unidos. La segunda enmienda data del año 1791. Estamos hablando de 15 años después de la independencia de los Estados Unidos. 15 años después, la independencia fue en el año 1776. En el año 1791 hubo una enmienda a la Constitución donde se consagra el derecho que tienen los civiles de poseer armas. Pero es que tenía un fundamento lógico en ese momento. Estados Unidos vivía momentos de crisis, inestabilidad económica, inestabilidad política, el motivo o la razón, el espíritu, propósito y razón, como se habla en términos legislativos, que tuvieron para elaborar esa segunda enmienda allá en el año 1791. era, tenemos que darle el derecho a los particulares de proteger sus propiedades. Había crisis económicas en ese momento del Estado de Oriba, pero también tenemos que darle el derecho a los particulares de armarse y enfrentarse, imagínense ustedes, a cualquier gobernante que pudiera convertirse en pirámico. Entonces era la facultad, consagra la facultad que tienen los pueblos, los verdaderos pueblos, que es, así es uno de los elementos constitutivos del Estado, de poder tomar las armas para deponer a ese gobernante que se desviara del rumbo de, bueno, de los intereses del pueblo americano. Ese es su origen en el año 1791. Ahora vamos a decir, a achacarle la responsabilidad a la segunda enmienda de estos crímenes que estamos viendo repetidos en algunos colegios, en algunas instituciones. ¿Por qué no buscamos mejor cuáles son los verdaderos factores que pueden influir en ese tipo de conducta? Ahora, pudiéramos hacernos la pregunta entonces, ¿será que donde existe mayor número de armas en manos de los particulares, esos países son más violentos? La respuesta es, solo basta revisar las estadísticas de los observatorios de las muertes violentas que son producidas por armas de fuego para darnos cuenta que no es verdad. En Estados Unidos, las muertes violentas, mejor dicho, en Estados Unidos, existe una manera de calcular la violencia en los países y es cuántas muertes violentas existen por cada 100.000 habitantes. Eso es como un... ese es el esquema para manejar el grado de violencia que puede existir en un país. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, por cada 100.000 habitantes el año pasado o hace dos años era 5 muertes por cada 100.000 habitantes podemos decir, aquí en Venezuela es 81 o fue en algún momento 81 por cada 100.000 habitantes. Creo que eso ha bajado un poco en Venezuela, pero llegó un momento de estar en 81 por cada 100.000 habitantes. Y Venezuela, por supuesto, en manos de... está prohibida la venta, está prohibido los portes de armas y sin embargo aquí hay más violencia que en los Estados Unidos. Pero si tú eres, o mejor dicho, coloqué como ejemplo a Venezuela porque, bueno, es donde estamos viviendo. Pero si nos vamos a El Salvador, donde hay muy pocas armas en manos de particulares fíjense ustedes para que se den un dato más o menos. Estados Unidos tiene más armas que habitantes. O sea, en Estados Unidos hay una relación de 112 armas por cada 100 habitantes. Es decir, hay 12 armas más por cada 100 habitantes. En El Salvador, por supuesto, es muy pequeñita la cantidad de armas que tienen los privados o los particulares y sin embargo las muertes violentas en El Salvador, en Honduras, es, bueno, asombrosa. Estados Unidos está ubicado de 229 países en lo más violento del número 116. Es decir, está muy por debajo de muchísimos países que los particulares o los privados tienen menos armas. Aquí tenemos que buscar, es otra causa, no la segunda enmienda de los Estados Unidos. Hay que ver, no sé, en realidad, cuáles son los requisitos que piden en Estados Unidos para venderle un arma al otro o a otra persona o a una persona. No los conozco a la... dicen que con una licencia ya usted puede comprar un arma. No lo sé si está así, sino deberían pedirle cierto algún examen psicológico. Pero en estos países que ni siquiera te venden agua porque es más alta la violencia. Yo creo que hay que buscar entonces otros factores que puedan influir o que influyen indudablemente en ese tipo de crímenes tan horrorosos como el que vivimos esta semana allá en Texas. que buscaron cuál fue lo que le provocó a Sergio Ramos, no sé, creo que se llama Salvador Ramos, el muchacho este que mató a esa gran cantidad de niños y maestra. Viene de un hogar disfuncional, de una madre adicta, creo que se suicidó, no sé, viene con trastornos y yo creo que si uno busca el perfil de todo este tipo de personas que se han visto involucradas en este tipo de crímenes, sabemos que son personas que tienen trastornos emocionales, psiquiátricos y por supuesto hacia allí es donde tenemos que dirigir la política de Estado. Las políticas criminales las fijan solo los Estados. Mientras si un Estado no fija una verdadera política criminal podemos ver cómo pueden ir creciendo estos tipos de crímenes. Una de las políticas, por supuesto ya se tendrá que estudiar la realidad social que se está viviendo en este momento en Estados Unidos, dicen que los videojuegos, el ocio, estas olas de cultura a lo contranatural también pueden producir estos trastornos que vienen dándole vuelta al mundo. Aquí en Venezuela, por supuesto, tenemos que contribuir a diseñar una verdadera política criminal, pero toda política criminal tiene que tener una base y la principal base que debe tener cualquier ejecución, planificación, organización y poner en práctica una política criminal es precisamente la educación y tengo que insistir en este tema de la educación. La educación pero no educación para ser abogados, médicos, ingenieros. No, 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 no hacemos nada en un país con extraordinarios profesionales y tenemos una sociedad destruida. Entonces la principal inversión tiene que ser en educación, pero educación en valores, en respeto. Educación inclusive en la salud, salud para determinar cómo son las condiciones sanitarias de un hogar, de los muchachos, cómo se está educando la educación inicial a alguien, quiénes son los maestros que están formando a esos niños, quiénes son los padres que están formando a sus hijos, eso desde allí, desde luego. Aquí es como muy ambicioso pensar eso que ahorita en Venezuela cuando un maestro no tiene ni cómo comer, no sé, pero de verdad que la sociedad cada día se pone más compleja y cada día vamos a ver como si no le ponemos un freno y no nos ponemos de acuerdo todos los ciudadanos, indistintamente las posiciones políticas o la ideología que podamos tener. mire, esto no sé hacia hasta dónde iremos a llegar, pero indiscutiblemente la principal inversión, aparte del tiempo que tenemos que dedicar a estas cosas, es la inversión en educación, educación en valores. Me estén y un poco, pero yo creo que era necesario conversar sobre este tema. Apretado abrazo para todos ustedes quienes se pudieron conectar en este momento. Apretado abrazo para todos ustedes.